El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y siguiendo con más información, el Departamento de Policía de Arauca hizo el lanzamiento del plan Navidad Segura en el municipio de Arauca. Administración Municipal emitirá un decreto de la prohibición de la pólvora. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca hizo el lanzamiento del plan Navidad Segura en esta región del país con el fin de realizar planes especiales en los diferentes municipios del departamento. En compañía de las autoridades administrativas del departamento del municipio de Arauca, hemos hecho el lanzamiento del plan Navidad Segura. Lo mismo, esperamos que sean unas vacaciones seguras durante este periodo de diciembre y enero que se nos avecina. Estaremos haciendo algunos planes especiales, especialmente en los ejes viales y lo que es el sector comercial, que es como lo que más se mueve durante estas épocas. Con este plan de Navidad Segura se está dando inicio al programa más cerca de la comunidad con directrices del Gobierno Nacional. Básicamente lo que estamos es en una segunda fase del plan Choque, donde buscamos estar más cerca al ciudadano a través no solamente de las actividades operativas, sino también las actividades de prevención. Hay que hacer muchas campañas buscando fortalecer esa capacidad del ciudadano para que contribuya en su autoprotección. Estábamos hablando hace poco con Cámara de Comercio, precisamente se va a vincular también. Vamos a estar distribuyendo algunos volantes entre el comercio, entre algunos residentes, en las zonas donde más se ha visto afectado la seguridad, especialmente en lo que tiene que ver con los hurtos. El alto oficial señaló que con el tema de la pólvora, por las fiestas de fin de año, la Administración Municipal emitirá un decreto. Del tema de la pólvora, ayer hubo un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca que manifestaba que van a sacar las normas correspondientes para prohibir el expendio y la comercialización de la pólvora. Estamos haciendo este trámite con las demás autoridades administrativas de los demás municipios del departamento para que se unan a este esfuerzo, porque lo que estamos buscando también es tener cero quemados durante todas estas fiestas navideñas. Este plan de Navidad seguro iría hasta el 6 de enero del próximo año, cuando finalizan las fiestas con el Día de los Reyes.